Por cerca de seis horas se extendió el trabajo de mejoramiento de las redes de distribución de electricidad en Ancud. Mantenimiento preventivo y faenas de roce realizado por personal de la empresa distribuidora de servicios eléctricos en la región Saesa. La labor de los brigadistas requirió de una interrupción total del suministro eléctrico, comenzando la desconexión a las nueve horas de este pasado domingo, proceso que se prolongaría hasta las 15 horas en el área urbana y sectores cercanos. Tenemos trabajos comprometidos dentro del plan Ancud, un plan que presentamos hace un par de días atradas tanto al Consejo Municipal como a la Superintendencia de Electricidad, donde se están realizando trabajos tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución. Se están realizando mantenciones preventivas en nuestras dos subestaciones, que alimentan a la comuna de Ancud, tanto en la subestación Chiloé como en la subestación Ancud, propiamente tal, y también realizando trabajos a nivel de distribución. Ya mencionaba algo también el alcalde, cambio de transformadores por unos de mayor potencia, también cambio de líneas desnudas por protegidas, reemplazo de los equipos de protección de baja tensión de los transformadores, mantenimiento preventivo también hacia el sector de Lechagua, roce de nuestra faja de seguridad en el sector de Chacao, reemplazo también de líneas en el sector de Muchico, y así varios trabajos más. Para que ustedes sepan, el día de hoy, y también la autoridad local hacía mención, hay más de 300 personas trabajando, un despliegue muy importante que ha realizado la empresa, una inversión que solamente en esta desconexión supera los 116 millones de pesos, y todo en pos de mejorar el servicio y la calidad de suministro eléctrico dentro de la comuna de Ancud. Por su parte, el alcalde de la comuna, Carlos Gómez, estuvo presente durante la jornada, realizando una visita a los lugares donde se desarrollaban las labores, valorando el hecho de que se esté mejorando este servicio básico en la comuna. Estamos contentos porque se está llevando adelante una obra que significa una inversión importante, más de 100 millones de pesos, y con una cantidad de gente trabajando en distintos puntos de la zona urbana, como también en algunos sectores rurales, que superan las 310 personas. Esto significa o redunda, ¿cierto?, en una mejor atención al cliente. Es cierto, provoca quizás algunas incomodidades, el no tener el servicio de energía en varias horas, pero todo tiene que ver, ¿cierto?, con mejorar el sistema de distribución y hacer de que la protección también de él sea hoy día mucho más favorable. 310 trabajadores prestaron servicios desarrollando las labores con el apoyo de maquinaria y camiones.